Por eso ya la ha mordido heavy ¿Qué es lo que tiene esa? ¿El más grande? ¿Cuánto pica más? ¿Esa pica? Ay bobo, ay bobo Este es cemento Ay bobo, ay bobo Este programa llega a ustedes gracias a Real Sandwich Los líderes en comida rápida Los líderes en comida rápida ¿Qué es lo que mi gente? Estamos aquí en Otro 500 TV Hoy estamos presentando nuestro nuevo segmento Otro 500 jarapeños Tenemos a esta joven Villa Altagraciana Ella es Miss Villa Altagraciana 2020 Un aplauso para esa joven Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien Viendo esta entrevista, gozándola, disfrutándola desde su casa Nada, vamos a gozar Vamos a meter mal La nueva temática de esta entrevista del jalapeño De otro 500 jalapeños Consiste en que ella se va a ir comiendo una alita Picante Picante, pero va a ir subiendo el nivel ¿Hace vista cómo se ve aquí? Según la pregunta que se vaya haciendo, va subiendo el nivel Mientras más picante la pregunta, así mismo va la alita La que tiene menos picante y va subiendo Ya ustedes saben que aquí se acaba todo Tengo miedo Bobo Tengo miedo Tenemos los vasos leche Que sirve para calmar el picante Del otro lado tenemos agua Aquí tenemos los tipos Los diferentes tipos de picante Creo que ustedes lo conocen ese No vamos a hablar tanto de eso ¿Por qué no están pagando eso? Entonces Me he temado, Francesca Pero pica más que el diablo ese La alita Ay señor, tengo miedo ¿Qué te parece esa alita? Está buena, muy buena la cheta Voy contándonos de dónde tú eres Y dónde naciste, Francesca Lo que le va dando a la primera De nacer, o sea, el parto de mi madre lo hicieron en Villamella Yo nací en Villamella En Jallo, por allá Pero desde que tengo uso de razón vivo aquí en Villalda Gracia ¿Y qué edad tiene Francesca Suárez? 18 En un mes En junio Un mes ya falta, ¿verdad? 19 ¿Y a qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en su tiempo libre? Yo estudio En mi tiempo libre Hago muchas cosas Las promo O sea, soy amante a Instagram Cuando tengo otro tiempo voy a la cancha Hago un poco de basquetbol Y así ustedes saben ya ¿Pero es de la farándula de Villalda Gracia? No, no creo ¿Cómo que no creo? A mí me conocen Pero no, di que de la farándula Porque no, no creo Así no Ok ¿A partir de qué edad Sientas inclinación por el modelaje? Yo Nunca había sentido amor Al modelaje El día En el año que yo gané En ese año yo conocí el modelaje Yo no conocía nada Yo lo conocí en el 2019 Cuando participé Cuando yo entré Yo no sabía nada de modelaje Yo entré Por curiosidad ¿Tú eres modelo entonces? Claro que sí ¿Modelo y sí? ¿Fuiste a una academia o qué? No, el señor me ha hecho modelo Por los entrenamientos que te dan El Miss Villalda Gracia Ya tú te forjas Te formas, perdón Para una Para hacer una modelo Ok ¿Y cómo fue que se dio eso? ¿En tu casa? ¿Te vieron? De que mira Esa muchacha ya da por modelo Tiene un cuerpocito heavy No, miren Yo conozco Con chicas que participan Y yo la escuché Dándole la información A una compañera de la cancha Para que la amiga mía Participara Entonces La amiga mía Tenía miedo de ir Y yo le dije Que yo la iba a acompañar Para que ella no vaya sola Entonces me dijeron Tienes que ir Como que vas a hacer el casting Porque si no No te vas a entrar Ok De la casualidad Que la chica no fue Entonces yo tuve que hacer el casting Como quiera Ella no fue Yo tuve que hacer el casting Y Yo lo hice un viernes Y a Rosy me dijo Que me llamaban el sábado Y yo me olvidé Yo todavía di un número Que no era Porque no me llamen Porque yo no quería participar Pero mi mamá quería Siempre una niña muy femenina Porque yo era muy masculina Siempre me gustaba Jugar con los varones Y así Yo siempre fui muy masculina ¿Jugaste trompo? Trompo, bola Corrito, el dopavo El toquito con bola El escondido chino No, Taino Yo tengo unos hermanos más celosos Mira Unos hermanos celosos Oh, ¿y cuántos son ustedes en la casa? De mi mamá Somos solamente Somos mi hermano y yo Pero Yo me crié con mi tía Y mi mamá en la misma casa Entonces Los hijos de mi tía Son mis hermanos Ok Sí Pero recibiste apoyo De tus familiares siempre En tu decisión Every time A todo el tiempo Perdona que te decían Pero a mí me dijeron Que tú eres deportista también Claro, claro ¿Qué deporte tú juegas? Basketball En el Club Fernando Teruel De mi esta gracia Sí ¿Cuántos puntos tú me has metido por juego? No, yo no me preocupo por eso No Yo juego para ganar No por Tú nunca me vas a mirar a la mesa Y decir, ¿cuántos metí? No ¿Y cuál es tu juego? No eres muy dura No eres muy dura Que no Pero yo tengo pruebas ¿Tú tienes pruebas? Tengo medallas para regalar al pueblo Manda videos ¿Cuántas medallas? ¿Cuántas medallas tienes? Tengo como 11 medallas Pues tú tienes que llevar pendiente Cuánto tú metes entonces Pero tienes que ser Quebrosa con eso No, ¿qué? No, no, mentira ¿No? No, tengo trofeos, medallas Que me las he ganado con sudor Y trabajo ¿Cómo está la otra edita? ¿A ustedes les gusta? Yo estaba bien hablando Tienes que ir dando ¿Qué es eso? Qué fuerte situación Come mucho No pica No pica esa Cuidado Randy Si no tienen picante Cuidado si me engañaron Yo lo mandé a hacer Está bien así ¿Está bien así? Claro Pero no se siente ningún ching Cuidado Si es que tú Te gusta el picante A mí no me gusta el picante Señor Yo tengo un problema De la estómaga Imagínense Ay, mi madre Tienes que tenerle un muero Por ahí del nuevo Seguro, por favor Ha ganado algunas Otras coronas Y no es la cerveza O solo la Miss Villa No, yo participé en noviembre El año pasado En el Misacua del Mar Y resulté ganadora también Ok Sí ¿Y qué novio? Francisca La pregunta que nunca falta Es que los tigres Los tigres Los tigres Los matadores de YouTube Lo primero que pone Está muy heavy La muchacha Y tiene novio Ok, póngalo ahí Mírala Dale No No tengo novio Y por qué Tiene poca venta O tú no tienes O sea Siempre humilde Siempre humilde Claro, sí Pero ¿Tú no consigues? Mírenme, mírenme, mírenme Y respóndanse ustedes solo No está floja Ok, comenten lo que están viendo Y ya Así que yo tengo poca venta O puedo tener poca venta ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú no tienes novio? No, no Los tigres tan flojos No, yo realmente No estoy en eso Hablamos del proceso De reinado ¿Qué es lo que hay que hacer Para uno Digo, para que las mujeres Sean reinas? Sí Sí No, realmente Desde que tú entras El casting Ellos te forman Para que tú seas la Miss Siempre tienes que tener dedicación Porque si no te dedica A la hamaca Como dicen Yo Como le dije anteriormente Era muy masculina Yo no era Muy, muy De que de femenina Y eso ¿Tú no sabíamos de la? Nada Yo vi un atacón Y no salía corriendo Tú no le daba paso Paso y baila Y todo Cintura para allí Para que Le digo que yo era Mi masculina Cuando yo tenía como Siete años Ocho años Y mi mamá me preguntó Que yo no sé Cómo me acuerdo Y mi mamá me preguntó Venga, cambiamos Y me dijo ¿Qué tú crees de la niña? Yo le dije ¿Cómo así? ¿No tú crees que son lindas? O sea, mi mamá Ya estaba pensando cosas Que no eran de mí Con siete y ocho años Porque yo siempre Fui muy masculina Muy Para yo Acostumbrarme a los tacones Del reinado Yo trapeaba Fregaba Dormía Yo no me lo apiaba Porque yo no tenía experiencia Y no quería pasar vergüenza Mi familia estaba dedicada Al cien por ciento En ese reinado Y yo no quería Que pasen vergüenza ¿Se gasta mucho dinero ahí o qué? No se gasta Como la gente piensa Que mucho dinero Porque te cubren todo Te cubren el vestido El traje de baño El maquillaje Los tacones Tú inviertes más Es la prueba de talento Y yo no puedo decir Que invertí Porque mi prueba de talento fue ¿Y cuál fue lo que te motivó A participar en el reinado? Yo soy muy curiosa Yo siempre decía ¿Qué es lo que pasa En ese camerino ahí adentro? ¿Qué pasará? Porque esa mujer sale muy bonita Y como que O sea, la curiosidad De saber qué pasará En el camerino Y no me dejó en el reinado Y le cogí de amor Le cogí de amor Claro, claro O sea, yo Yo le cogí de amor Porque mi familia Se dedicó al cien por ciento Entonces yo veía Que esa gente Estaban como que Corre Y aquello Y yo decía Hay muchos rumores raros De eso del reinado Claro, hay muchos Tienes que comer La otra lista Para seguir Si no pica Es uno súper cómodo Vamos a tener que echarle Vamos a tener que echarle Va a picante Porque eso está como Claro, está como raro No piques Esa está buena Esa está heavy Esa está picante Esa está picante Tienes que preguntar Tienes que ir hablando Ahí tenés ¿Está picante? No Prudetel No, para abajo Bobo Jalapeño Otro cliente de Jalapeño Ya te se rindió rápido Con yo agua de una vez Tú no eres De qué ratatá Y vaina La pregunta es ¿Es verdad Que en todos los reinados Del mundo Hay racismo? Por tu color De esta morena Los cabellos Ya eso no está Señores ¿No está? No, fíjense Que las morenas Realmente hemos estado Disculpen Disculpen Las morenas Estamos coronando Mis universos Morena africana Sí, pero No me estoy yendo Yo te dije del mundo Pero yo creo que lo sabes Si en Dentro de mi renado No, no, no Allá somos todos iguales Pero tú sientes Que seguro Te apoyaron más Por eso Por tu ser morenita Por el estereotipo De siempre ver El pelo lacio Y blanquito Y vaina Seguro te apoyaron más Por el color Para sobresalir Siempre soy educado A nosotros O lo estaban metiendo Hice la cabeza Que una reina Tiene que ser blanca Sí, que una presentadora Tiene que aparecer Siempre blanca No, realmente sí Porque en ese año Estaban rompiendo Como el estereotipo Sí Y está moreno Entonces se sabe Los jurados Fueron Rambaldi Que es el diseñador De los vestidos Me acuerdo que había Un chico también Que es modelo Y no me acuerdo De dónde era el otro El otro jurado Era entonces Tenías tú Tu patrocinador Que te metía la mano Claro Mi mamá Mi hermano Mi tía Sí ¿Cuál fue el vestido Más caro Que tú te pusiste? El vestido Yo no sé mi amor Porque ellos no te dicen Cuesta tanto Ni nada No, tu mamá No te dijo Gaste tanto No mi amor En el reinado de aquí El reinado de aquí Te lo han prestado Ellos te dan el vestido Ellos te lo dan Ellos mismos Pero a tu gusto Te preguntan Cómo tú lo quieres Bien, mi hija Te llevan a pedir Te llevan a pedir El vestido que tú quieres Ah, pero yo pensé Que se movía Saco el cuarto Por eso era que Hablaban tanto Porque también dice Que el que no da cuarto No gana ¿Verdad? Bueno, yo no sé otras Pero yo no di que ha sido Porque yo no tengo ¿Qué tú no tienes? No ¿Qué tú diste? ¿Tu talento? Todo ¿Cuál fue la pregunta Más difícil que te hicieron Allá? ¿Qué tú te acuerdas? ¿Qué tú dijiste? Coño Tengo que pensar Pensar En el reinado Del día de la acornación Solamente me hicieron Una pregunta Y fue fácil Realmente ¿Te acuerdas de ella? Claro ¿Cuál fue? Me preguntaron Que yo elijo Entre humildad O sencillez ¿Y qué tú respondiste? No, no está difícil No está difícil Mi amor ¿Por qué tú no puedes Ni sencilla Ni humilde? ¿Por qué una persona humilde Y no es sencilla No es humilde? Y si tú no eres sencilla Tampoco eres humilde O sea, eso es una combinación De los dos ¿Tú hiciste esa misma explicación? Esa es mi explicación Yo le dije Por eso tú la escribiste Te la aprendiste Yo no tuve tiempo De aprender O sea, te dan las preguntas Te dicen Te dan las ideas Más o menos De las preguntas Que te van a hacer Para que nos preparemos Y yo no tuve tiempo Medina, DJ Medina Te puede decir Cómo yo estaba El día de la misma coronación Que ese mismo día Fue que yo hice Mi prueba de talento Que la voz que yo dije O sea, que se escuchó Cuando mi prueba de talento La grabé donde DJ 9 Que Medina me llevó Y yo fui donde DJ 9 Grabe eso Gracias a Dios gratis Porque yo no le di ni un peso No sé si Medina le dio No sé si Medina le pagó Free pro No, él sabía que tú iba a ganar No, pero no me conoce ni siquiera No, pero uno siente eso Ok Tiene que hacerle promo gratis Ahora, Iván Ya lo sabe Y yo estaba como Yo no tuve tiempo Yo ni siquiera vi la pregunta Que no hace nada Y yo vi a la mujer Leyendo O sea, como Haciendo sus ideas Para las preguntas Y yo llenando una bata Y pintar labio Para que parezca Ah, pero ahí tú no tuviste Ninguna preparación profesional Para estar ¿Para la prueba de talento? Sí No, es que O sea Yo iba a bailar salsa Entonces La persona con la que yo iba a bailar Me dijo El arregnado fue un viernes Me dijo el miércoles Que no iba a poder bailar conmigo Porque se le presentó un trabajo Y no iba a poder bailar conmigo Entonces yo tuve que Geniármela como yo pude O sea, algo inventario Rápido Ahí tu que saliera Y como yo Lo que se jugaba es quebola Puse la pelota La voz que me grabó 19 Y el opening del reinado Ese mismo hice Tú no tienes pareja Pero si un hombre Se te acerca a ti Y te ofrece amor O dinero ¿Qué tú coges? Un amor Comprensión La moña Amor Venga, come Ay, señores ¿Qué tú coges? Amor o dinero El iPhone 12 Está por ahí No, yo estoy bien Con mi teléfono Tranquilo Y después de ese reinado Seguro Te sobraron Los pretendientes Ofreciéndote de todo No, realmente no La gente sabe Yo era menor en ese tiempo ¿Qué edad tú tenías? 17 Y te ofrecieron Los tigres Los tigres Los capos De aquí No te ofrecieron nada ¿Y cómo te sentiste Cuando te coronaron Reina Miss Miss Villa Altagrass Si le digo que lo sentí Ni lo sentí Porque yo estaba tan cansada Que yo ni sentí ¿Tú no te sentiste feliz? Chaves, claro O sea, cuando Me declararon ganadora En un video Que yo solamente Levanto la mano Porque, mire Yo estaba Yo decía Señor, ayúdame Porque yo estaba Yo no había comido nada En el dientero Por eso yo estaba tan flaca Yo creo ¿Pero tú sentías? ¿Tú sentías que iba a ganar? ¿O tú todo el tiempo Lo hiciste? No, porque yo tenía dudas Por mi prueba de talento Todas las chicas Estaban preparadas Con su prueba de talento Y yo no estaba preparada Con mi prueba de talento Yo no me preparé Tampoco para las preguntas Yo no estaba 100% preparada Como ellas Ellas tenían Colografías Que vestuario Que pareja Para bailar O hacer su prueba de talento Y yo estaba Mi amor Solita ¿Tú ánimos Estaban en el piso Entonces? Cuando Tú le puedes preguntar Al que compañero De Medina ¿Cómo se llama? Joel Él bailó con Ashley La de Lynn Visea Y yo le dije Cuando me llamaron a mí Que el otro le dijo Francesca Suárez Yo le dije Mira, yo creo que a mí Que me llame Yo estaba relajando En el camerino Porque yo dije No, yo estoy aquí Ya yo perdí ¿Que tú perdiste? Sí, porque yo no tenía Una prueba de talento Preparada Yo lo hice con la mayor fuerza Porque yo sé que tengo Que poner la mayor fuerza Porque si no le pongo La mayor fuerza Se va a notar en mí Que estoy desanimado Pero yo realmente pensaba Que iba a perder Porque yo no tenía Una prueba de talento Súper preparada Yo nunca la ensayé Yo nunca nada Lo que salió ahí Eso fue lo que salió Bueno Sigue Vamos a seguir con Lalita Que es el segmento Estamos bien hablando Spice Spice Jalapeño Por eso ya la muerdió heavy ¿Qué es lo que tiene eso? El más grande ¿Esta pica más? ¿Esta pica? Mi madre Bueno No puede beber agua todavía ¿Qué no? Tiene que aguantar un poco Se rumora siempre Que detrás de los camerinos De eso del modelaje Y vaina Hay Movimientos Tú sabes Dicen que Para llegar lejos No se puede No se llega con la pierna cerrada Dicen Yo presentador Hablando de eso Hay quedado Tienen que soltar Bueno no se te tiró Un Un allegado No Yo no tuve esa experiencia Si yo lo digo a ustedes Que me Me ofrecieron Y que La valga mentira A mí O sea Así que Una que otra persona Si tú le dices No permiso Ya no van Ya se riega la voz De que tú dices No permiso Y ya nadie más se acerca Se acercan uno o dos Pero ya no Tienes que tener Tu cabeza bien poeta Que esos tigres lleguen Y te ofrezcan Ganar el reinado Así fruf De una Esto es agua Vamos por un ratito Ahí hay leche La leche lo calma Ok Avísenme Ay bobo Ay bobo Este cemento Ay bobo Poderoso Tu puedes decir cristiana Así dicen ¿Es verdad? Ajá ¿Y cómo es tu vida? Religiosa Muy buena Gracias a Dios Yo hoy una Una niña Criada Con las Las enseñancias De Dios Cristiana No católica Actualmente cristiana No yo no soy cristiana Pero mi familia es cristiana Y siempre me criaron ¿Y qué te opinas De ese caso Que pasó aquí En Vidalta Gracia Que mataron dos cristianos Este yo En mi opinión Claro Como reina A esa Responde esa pregunta Como reina de Vidalta Gracia Como siempre Ya que Luis Pablo No hablo Como todos Yo no sé Si hablo No hablo Como todos Este Obviamente Súper apenada Porque como dijeron Creo que fue ese hijo Valga Que lo dijo Perdón Que dijo Que yo quisiera O yo hubiese querido Que Vidalta Gracia Suene Pero no así O sea Es un hecho Realmente lamentable Lamentable para la pareja Y la familia De la pareja Y lamentable Para los familiares De los policías Es lo que yo opino Se pierde de ambas partes Exactamente De ambas partes Se pierde Para el país Nada que Conformidad Porque Dios sabe Lo que hace Y aunque duela Por algo pasa Dar un mensaje A esas jóvenes Que quieren Seguirle Eso paso Del moderaje Y de No como una Dale la luz Que no tienen Que soltarlo Para llegar Si usted sabe Lo que va Nada más Lo va a pasar Puro talento Normal Educación Sin parar Que me dijeron Aquello O sea Porque a mí me decían Muchos No, tú no vas a ganar Tú eres un hombre masculino Y tú aquello Descuiden Que si usted Dije Voy para allá Y para allá Que va Todo el que se Ven en el medio Usted le dice permiso Si no lo empuja Porque de alguna manera Hay que hacerlo Claro mi amor Pero Dedíquense Y siempre pónganse En manos de Dios Siempre en manos de Dios Si no se ponen En manos de Dios Pues Les deseo suerte Oh, pues está bien Entonces Da tus redes sociales Ahí Para que te sigan La gente Digo Tú eres el que Tiene más seguidores Aquí Cobrando promo Cobrando promo ¿Cuánto tú cobras Por una promo? No, yo no cobro Por promo Yo las promos Las hago por intercambio Para ayudarnos Entre todos ¿Y cuál es lo artista? Lo artista urbano Que tú dices Que están metiendo manos Aquí en Villa Altagracia Menciona uno Por lo menos Yo no sé Yo sé Ah, el body Tiene una cancioncita ahí ¿Cómo se llama? Mi hermano la escucha Mataron Me tiene Rompiendo El body Duro El duro Otro más Menciona otro más Aunque sean dos más Claro Usted la re Menciona tres Tres A ver El body Me gusta mucho Yello Sí, soy fanática De Yello Yello Sí, ese niño me gusta No sé Yo no sé Me falta el rap Uno Te falta Me falta uno ¿Quién más? Sí, está fácil Están trabajando los muchachos Sí Miss Villa Altagracia Es otro Déjenme decirle Un morenito El que tiene miles Unas fotos Por cierto Mr. Black Nickel Nickel El Oro El bobito Sí, muy bonito Tumba con ese Romántico ¿Cuál te gusta más? ¿El dembow o los románticos de él? Realmente yo soy más romántica A mí me gustan los TNCM Yo no sé más amante Los dembow ¿A ti no te gusta el teteo? Un día sí La flor La misa y alta gracia No le gusta el teteo ¿Por qué eres reina? No, de naturaleza Tú te coides de mucha cosa Realmente sí La gente tiene que saber ¿Por qué? De salir a De salir a un teteo Como te dicen Dar un golpe de cintura Aunque tú lo quieres hacer Tú lo quieres hacer Pero no lo quieres No, a veces Voy a ser sincera Claro que sí Yo a veces que digo Dios Es una cancioncita Como que La cristiana La sierva La sierva no dije Que soy cristiana Lo repito Usted dijo que fue cristiana No, me crié Con familias cristianas Enseñar esas cristianas No soy cristiana Porque después No soy cristiana No soy cristiana Haciendo eso No Que quede claro Ay, bendito Dios Ok, mi madre Vamos a ir presos Por esa Por esa lista picante El mentir ¿Da tus redes? Quedamos en las redes Dios mío Mis redes sociales son Francesca Suárez 03 Francesca Suárez 03 En todos lados Yo lo voy a poner por ahí En todos lados En YouTube Suárez TV Estoy un poco lenta En el canal de YouTube Pero tú sabes que Dios No ayuda Ah, pues tú haces contenido De YouTube ¿Qué tipo de contenido Haces tú en tu YouTube? Yo hago Yo hago videos En tu vida cotidiana Ayudando Ajá, hago video Video blog Hago Ayudando a algunas personas Como dándole Consejos de autoestima Consejos de 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 alimentación personal Ok Y tú te alimentas bien Claro ¿Tú no comes relleno? No, es salita Claro Yo realmente Yo no uso dieta A mí no me No crean que yo ¿Cuánto pesa la Miss Villar de Arraso? Eh, ahora mismo Yo no sé cuánto peso Pero yo nunca he pasado De 118 libras Y si pasa Si pasa de tu peso Es un problema Tiene un peso Tanda la Miss No Realmente Ya eso no se usa Yo creo que No No Yo gracias Yo no he visto Una gordita ganando Yo tampoco Como Ustedes no lo han visto Porque ella no sé Pero yo En el reinado Que ella participó En la capital Hay una Miss Curvy Que es llenita No es Miss Curvy Es que tiene que ser Miss Sin Curvy Sin nada Miss Light Pues nada Ya ustedes saben Si ustedes quieren formar Parte de la familia De Otro 500 TV Suscríbete Dale a la campanita Dele like Síganos en Instagram Síganos en TikTok Síganos en Twitter Toda parte Otro 500 TV Y Bajen La gente de aquí De Villa Bajen para el torneo Que está haciendo Otro 500 TV Copa Otro 500 Apoya a los muchachos Del barrio A la misma reina Baja Que ustedes Que bonita Yo voy para allá Pero sin alita Porque esto me tiene mal No sin alita Porque allá Notamos el cemento Oh fire Jarapeño Lenel Dilo tú Estamos En el nuevo cemento Rompiendo Si tan rompiendo Veremos que le guste Que hay un dinero invertido Estos Somos Otro Que ni No 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 No